Hola, como ustedes bien saben, no hay nada nuevo bajo el sol. Y mi programa no es la excepción. Hace muchos años que ustedes me conocen. No cambié y ahora ya es tarde para cambiar. Tampoco quiero cambiar. Digo lo que pienso, hago lo que siento. Y voy a compartir con ustedes la gente que admiro, las frases que me emocionan y todo aquello que me toque el corazón. ¿Me acompañan? Muy, pero muy buenas tardes. Sé que ayer fue un día que llovió todo el día, pero quieran que les cuente, yo estaba, no demasiado lejos de la ciudad de Buenos Aires, con 35 grados de temperatura. Lamentaba no haberme llevado pantalla solar. No se aguantaba el sol. ¿Dónde estaba? En Catamarca. Me había ido con la hermana Marta Peloni, porque ayer se cumplieron 25 años del asesinato de María Soledad. Y la verdad que fue un cúmulo de emociones que no me imaginé nunca. Yo dije, 25 años, bueno, uno está como curtido. No. Encontrarse con las compañeras de María Soledad, 25 años después, todas casadas, casi todas con hijos, encontrarme con las profesoras y sobre todo encontrarme con Ada y Elías Morales. Encontrarme con las hermanas, que eran profesoras del Colegio del Carmen y eran las tías de María Soledad. Encontrar la plaza, que en aquel momento se llamaba la Plaza de la Vida, pero ya le sacaron el nombre. Y recordar esas 82 marchas que durante 7 años recorrieron desde el Colegio del Carmen hasta la puerta de la Catedral, donde terminábamos con esta canción que Jairo cantó tan bien. No tenemos miedo. Jairo cantó tan bien. Jairo cantó tan bien. Que pronto venceré. Pronto venceré. Pronto venceré. Juntos lucharé. Nosotros cantábamos otra traducción, decía vamos a vencer, Vamos a vencer, vamos a vencer al fin. Siento en mi corazón seguridad que vamos a vencer al fin. No tenemos miedo, no tenemos miedo, no tenemos miedo al fin, al fin. Siento en mi corazón seguridad que vamos a vencer al fin. Y vencimos, en cierta forma. Se hizo algo de justicia, pero Catamarca sigue igual. Y destituyeron al gobernador, Ramón Sabi. Estuvieron en la cárcel Guillermo Luque, Luis Tula. Cumplieron el dos por uno, salieron de la cárcel. Uno está dando vueltas por Catamarca. El otro se recibió de abogado, empezó a estudiar en la cárcel. La sanción social existe. Y algo que realmente me asombró y me hizo pensar que cuando uno dice si no hay justicia en la tierra, hay justicia en el cielo. Eran muchos cómplices. No todos fueron presos. Solo fueron presos Guillermo Luque y Luis Tula. Pero estaba El Hueso, estaba Méndez, estaba Nolito Sadi, estaba el hijo de Ferreira, Ferreira era el comisario. Bueno, el hijo de Ferreira murió de sida. Arnoldito murió de diabetes. Otro tuvo cáncer en los huesos. No queda ninguno de los que violaron, drogaron y masacraron a María Soledad. El comisario Ferreira camina por las calles como un estropajo, manejándose con un andador. Si les parece que eso no es un castigo divino. Pero mejor que yo, ¿saben quién puede hablar? La hermana Marta Peloni, con quien tuve el placer de ir a recordar toda esa época. Hola Martita. Sí. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Fanny? ¿Cómo te va? Bien, con el fondo musical de Jairo, cantando No Tenemos Miedo, para recordar mejor. Ay, qué hermoso, qué hermoso. Marta, le contaba recién a la gente que todo sigue igual en Catamarca. Así es. Ese paseíto que nos dimos por la plaza el día que llegamos, un día antes del acontecimiento, que con muy buen tino se nos ocurrió saludar. La gente nos saludaba, se acercaba a saludarnos y nosotros le preguntábamos, ¿cómo está Catamarca? Y bueno, es muy triste haber escuchado que está todo igual y muchos nos decían que hay que sumarle todo el gran drama de la droga que produce tanta inseguridad en la sociedad. Drama que se replica en todo el país. En todo el país, porque no es solo de Catamarca, pero es tristísimo que una provincia en la cual se luchó tanto que hoy nos digan a 25 años que todo sigue igual. Es un dolor muy grande, muy grande. Y bueno, esto significa que la mentalidad de la sociedad no ha cambiado, porque si no se hubiera votado otra cosa. No puede ser que se vote a quienes tienen decisión política de introducir la droga, de mantener la droga, porque claro, financian las campañas políticas con eso. Lo que pasa es que un país drogado es un país de robots, de autómatas, que quizás por la droga... Porque a mí me llamó la atención cuando un chofer de taxi nos dijo que compraban votos con droga. Sí, sí, eso fue realmente muy triste escuchar esa expresión, comprar votos. Y esto ha de ser en muchas provincias. Yo acabo de venir hace poco de Formosa y es lo mismo. Y ya vemos en Tucumán lo que ha pasado y así como vos decís en todo el país de este problema. Sí, vos sabés que justo cuando estábamos en Catamarca estaba el ministro de Seguridad, Agustín Rossi, inaugurando unos aparatos que me parecen necesarios en el aeropuerto para que se pueda ascender y descender los aviones con más seguridad. Pero nadie habla de radarizar la zona. Pero el país no tiene radar. Claro. ¿Vos te acordás las pistas clandestinas que vimos en aquella época, hace 25 años, que estaban las grandes granjas, estancias y todas tenían su pista? Sí, continúan. Esas pistas siguen estando y no sé si no se han multiplicado. Lo que es peor, Fanny, que todo se ha naturalizado. Lo que es la corrupción naturalizada, que están a la vista de cualquiera. Antes por lo menos se tapaba, se encubría. Hoy no, hoy todo está a la vista. Es como que se está aceptando como si fuera el paisaje natural. Tal cual. Además la gente no... Esto es la destrucción de la ciudad, de la ciudadanía, diría yo, y destrucción de la poca democracia que tenemos. Huelga de docentes porque no se les paga lo que corresponde. Así es. Y además los mismos personajes que existían en la época del crimen de María Soledad siguen estando en el gobierno. Y estando en los altos cargos del gobierno. Eso es lo peor todavía, ¿no? Quiere decir que la conducción continúa. ¿Qué sentiste cuando llegaste a la plaza, al mismo lugar donde terminábamos las marchas, con esta misma canción? Ay, realmente, bueno, no sé, fue tan en contradizo los sentimientos. Por un lado, el pasado, el recuerdo de aquellos momentos. Y por otro lado, lo que mis ojos me estaban mostrando en la realidad, esa enorme carpa. Esa presencia del gobierno en la elección de la reina del estudiante. Mientras se desarrollaba la misa en la catedral. Mientras, por otro lado, iba a haber una... Creo que era una procesión de antorcha. Una procesión por la Virgen del Valle, por el siniestro, por el terremoto. Y el sismo de hace 11 años. Bueno, la verdad que son sentimientos encontrados, ¿no? Lo que estuve, en una palabra. Vos sabés que me contaron que un diario, no sé cuál, comentó que había habido un acto frente al colegio y que habían puesto pocas sillas. Deberían haber dicho que fue poca gente más que que pusieron pocas sillas. Me llamó la atención. Lo voy a buscar porque tengo todos los diarios de los días que no estuve en Buenos Aires. Pero qué barbaridad, ¿no? Es de no creerlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Ese fue el único comentario que le merecía. Bueno, yo tuve una satisfacción muy grande de que vos me hayas acompañado, que hayamos sido juntas y que, bueno, pudimos compartir con los morales que, como siempre, los sentimos tan cercanos, como una sola familia, lo mismo que el grupo que fue de las marcas. De los padres que lucharon, claro. De los padres que lucharon junto a nosotros, ¿no? Ese recuerdo nos ha quedado con mucho, mucho cariño. Martita, sé que estás reencontrándote con tus sobrinos, con tu hermana, con los sobrinos nietos, así que te mando un beso enorme. Bueno, muchas gracias, Fanny. Te digo que fue un placer ver el amor que te tiene la gente por donde caminabas. Venía corriendo gente a abrazarte y a besarte. Igualmente a vos, no te hagas la chiquita, que ya sos chiquita. Yo porque estaba al lado tuyo. Te mando un beso enorme, que tengas un hermoso viaje y le aviso a la gente de Goya que Marta está llegando ya mañana a la mañana. Bueno, cariños para todos, Fanny. Gracias, muy amable. La hermana Marta Peloni acá con nosotros, con quien hemos compartido tres días en Catamarca, tres días muy emocionantes. Y yo, para terminar con este tema, porque tengo invitados que están encarando algo muy importante, que nos van a contar ellos ahora, solo les quiero volver a leer un poema que se recitaba también cuando llegábamos a la catedral, que además en el acto, porque lo que se hizo fue un acto con una placa en la puerta de la escuela recordando las marchas del silencio y a los marchantes y lo que significó María Soledad para la juventud catamarqueña y del país, porque el tema María Soledad duró siete años, como todos recuerdan, y se replicó en marchas del silencio en todo el mundo. Y en aquella época, Juan José Serra leía un poema escrito por él y antes de ayer, en el acto en la puerta del colegio, no lo leyó, sino que lo dijo de memoria desde el corazón. Y les voy a leer dos o tres versos. Dice, era una rosa en capullo y en capullo se quedó. De la muerte de esa rosa también soy culpable yo. A las voces que preguntan, ¿quién te mató, Soledad? El eco va respondiendo, fue esta enferma sociedad. Te mataron los que la fiebre del poder ya los devora, los que por dólares fáciles venden su alma a la droga. Los que en fiestas bacanales tan solo se sienten ricos, los que abandonan hogares sin importarles los hijos. Los que no tienen reparos en cobrar sin trabajar y dilapidan su tiempo ante la mesa de un bar. Los que no alzaron sus voces por justicia y dignidad. Los eternos practicantes del fácil no te metás. Los que altivos se rehúsan su frente a inclinar a Dios y ante el poder de los hombres se arrodillan sin pudor. Era una rosa en capullo y en capullo se quedó. De la muerte de esa rosa también soy culpable yo. Este poema tiene 25 años y lo leía y sentía que estaba escrito hoy. Indudablemente estaba escrito hoy. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org Para más información, llama al 4-809-7000 Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires En un mundo donde todo puede pasar Contá con el respaldo de la mejor compañía Seguros Orbis Asegura hoy lo que más querés Llamando al 0-810-666-7247 O ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro, estás tranquilo Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0-800-666-8400 www.ssn.gov.ar Las cataratas, el fin del mundo, los lagos La cordillera, las empanadas, los vinos, el tango Conocer Argentina volando por LAN Disfruta nuestros 14 destinos con el mejor servicio LAN, el encanto de volar Para Banco Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco Es por eso que en nuestra bolsa de valores Los partidos de fútbol con amigos están en alza Cotiza festejar San Valentín Los días que no son San Valentín Y no dejan de subir las pistas de carrera Que hacés con tus hijos en el living de tu casa Superbiel, lo más valioso está fuera de un banco Banco Superbiel, Sociedad Anónima Bartolomé Mitre, 434 Cava Cuit, 335-0000-5179 Comunicate con la producción al 4300-9470 O envíanos un mail a fanysinmiedo.com Y acá estamos hablando de solidaridad De ayuda al prójimo De dar, porque el que da Aunque no lo sepa, siempre recibe más de lo que da Estoy con Fabián Galperín y Rubén Fleischer Un día me llega un mail que decía RH más extenso Fundación Paredes Y digo, ¿de qué se trata? Bienvenidos Rubén, bienvenido Fabián, cuéntenme un poco Copese esto de Rías Vean, los reciben un aplauso Gracias Así somos acá Porque del otro lado Yo les cuento en secreto, sin que escuche nada Está Gabrielito Y Gabrielito es un genio total y absoluto Y después está Noelia Que es otra genia Que están atentos a todo lo que está acá Y está Daniela Que como Daniela está con una carguita De cuatro meses Entonces hoy no la tenemos acá Y le mandamos un besito Para que se cuide ella Y se cuide el nene Cinco meses ya Chicos, ¿cómo pasa el tiempo? Por eso estoy envejeciendo tan rápido Cinco meses Danielito Mirá, uno quiere acortar el tiempo y no Pero cuéntenme Bueno, te cuento Primero, gracias por la invitación Y la ayuda que nos da Para divulgar la que estamos haciendo Damos es una organización Que está dentro de la Fundación Pardes En la comunidad de la zona de Belgrano Ah, yo dije Paredes Era Pardes, me pusieron Ah, no, yo leí mal Era Pardes Perdón Se arregla con otros cosas Perdón, claro, Paredes Damos, nos ocupamos de ayudar A la gente que necesita conseguir donantes de sangre Gran problema Gran problema Con una solución fácil Pero hay que Hay que hacer mucho A ver Primero, damos juega con Con las palabras dam En hebreo Significa sangre Ah, mira vos Y damos De dar en primera persona El plural del castellano Porque este problema se soluciona Dando entre todos O sea, es que Todos los problemas del país Se solucionan pluralizando Cada vez que alguien me dice Sigo adelante Bien, yo digo No, sigamos Pluralicemos Y me encanta que ustedes Pluralicen diciendo damos Sí, estamos Aparte Es clarísimo Yo soy donante de sangre Que tengo 18 años Y mirando la situación Y siempre te llaman en la urgencia Y un día dije ¿Cada cuánto da sangre? Bueno, ese es un tema interesante Sí Se puede dar sangre Los varones Cada dos meses Cada dos meses Yo pensé que una vez al año Se puede dar sangre Los varones Cada dos meses Las mujeres Cada tres No más De cuatro veces En el año Los varones No más de tres veces En el año Las mujeres Yo no soy médico Lo que te cuento es No, pero tenés experiencia Porque sos donante Y la sangre llega a los bancos Por dos maneras Uno es Lo que todos sabemos Se necesitan 20 dadores de sangre Para cada persona Etcétera Que es lo que llaman Donantes de reposición Y otro es Los donantes altruistas Que es Los que donan sangre Sin que les pidan Sin que les pidan Porque sí En realidad es la forma Que deberíamos hacerlo todos Porque nadie está exento De poder recibir De tener que recibir De tener necesidad De tener que recibir sangre Alguna vez en su vida Él o su familia directa Una vez un médico me dijo Que donar sangre Es bueno para la salud Porque hay una reposición De sangre limpia ¿Hay algo de eso? Hay un mito de eso La verdad es que no La sangre tiene El contenido de la sangre Que es plasma Glóbulos rojos Plaquetas Y glóbulos blancos El cuerpo no va Tiene una vida Tiene una vida útil Una vida media Determinada Y se van reponiendo Una persona sana Los va reponiendo En distintos momentos De acuerdo a cada uno De sus plaquetas Pero sí es cierto Que hace bien No es bueno para el cuerpo Pero es bueno para la persona Te iba a decir Te hace bien espiritualmente Dar sangre Dar sangre En cualquier circunstancia Si das en un contexto De reposición Le estás ayudando a alguien A achicar un problema Exactamente Si das sangre Para el truista Estás evitando Que alguien tenga problema Es mucho mejor Con la donación de sangre También ¿Esa sangre se convierte En plasma? No La sangre tiene Plasma Plaquetas Glóbulos rojos Y glóbulos blancos De lo que vos donás Lo que vos donás Va al banco de sangre El banco de sangre Hacen Depende de lo que necesiten Si la necesitan enteras La procesan Separan el plasma por un lado Las plaquetas por el otro Inclusive Lo que no terminan de usar Lo envían a Córdoba Hay una planta De procesamiento Demoderivados Para Seguir Sacando cosas Que son útiles Para la gente Es como la donación De órganos Que siempre Bueno la sangre Es un órgano Está considerado Como un órgano Pero La donación de sangre Es una donación Que puede ser repetitiva Y no se acaba Y no es mortuoria Y no Claro Es en vida Y no se acaba No es detonante cadavérico Pero Lo que tiene la sangre Es que no se puede producir Por ahora No se puede fabricar Entonces La única solución Para que un banco de sangre Tenga sangre Es que haya Una persona Que haya donado su sangre ¿Y qué es esto De RH más extenso? No RH más extenso Es el nombre del mail Pero Ah Pensé que la campaña Se llamaba La campaña La campaña Se llama RH positivo ¿Por qué se llama RH positivo? También Otro juego de palabras Porque nosotros Hacemos esta campaña anual Dentro de lo que Te hablaba De la donación altruista Que es a donde hay que ir Es a donde Se dice que todos Todos los institutos Oficiales Apuntan a la donación altruista Por muchos motivos El principal Es porque Es justo Que todos colaboremos Y de esa manera Estamos Aclaremos algo Porque yo fui a donar sangre No voy a decir mi edad Y me dijeron Que no podía donar sangre Hay un límite De edad Hay un límite de abajo Y de arriba Exactamente El límite que impone la ley Por eso a mi por el límite De abajo No me quisieron sacar sangre Metra y medio El límite que impone la ley Es 18 años Hasta 65 años En las campañas altruistas Que hay médicos En el lugar Y que tienen El donante Tiene una voluntad especial No está presionado Porque No vas por tu cuenta No, no, no Por supuesto Cuando es por reposición Siempre está el riesgo De que el donante Vaya presionado Es decir El dueño de un trabajo Le pide a los empleados Vamos O alguien que quiere mucho A una persona O la presión psicológica De decir Yo te quiero ayudar Voy Aunque no pueda Entonces Cuando es por reposición Las reglas son mucho más estrictas Cuando es Altruista Se sabe que Las reglas son estrictas Desde el punto de vista Del cuidado de la sangre Entonces por ejemplo Si va un menor de edad De 17 años De perfecto estado de salud Y todo lo demás Con autorización de su padre En una campaña altruista El médico puede dejarlo dar Básicamente reglas generales De 18 a 65 años Regla general Mayor de 50 kilos ¿Puede desayunar Al boliviano? Tiene que desayunar Tiene Ya no hay motivo Para que haya Porque antes había Que ir en ayunas Todo eso va cambiando El motivo Que tenía que ir en ayunas Tiene que ver Con una proteína Vinculada a la leche Que los elementos Que servían Para determinar La existencia De esa proteína No podían discriminar Si era motivo De una enfermedad O motivo De desayuno Entonces te decían Andar liviano Sin leche Sin nada Hoy por hoy No hay ninguna restricción De comida Y es más En estas campañas altruistas Que muchas veces Se extienden A lo largo del día Y hay posibilidades De hacer algunas experiencias El doctor Hugo Que trabaja En el Madame Curie Publicó un ensayo A nivel internacional Haciendo un análisis De las donaciones Post mediodía Y las donaciones De la mañana Son iguales Son iguales No pasa nada No pasa nada Son iguales La cantidad de rechazos Son iguales O sea Es un trabajo De 600 casos Y lo publicó internacionalmente Muy interesante Me empezaste a contar Por qué RH positivo RH positivo Es porque Damos Hace Pardez Dentro de Damos Hace esta campaña Dentro de Roya Yana ¿Por qué te iba a decir Justo este? No Tiene que ver con eso Entonces jugamos con Que Le quiero contar A los oyentes Que no son judíos Que Roya Yana Quiere decir Cabeza del año Es el año nuevo judío Y comienza el domingo Y entonces 5776 Es el año en el que entramos El año que viene Va a tener 3 7 O sea que va a ser un año Maravilloso Porque el 7 Es el número de la cabala Sigamos Jugamos con las palabras Con RH positivo Como un rollo Yana positivo Un año bueno Un año con ganas Con energía Y buena onda Y también asociándolo Al tema de la sangre De RH positivo Que es un factor Que todos relacionamos En nuestro grupo Y factor RH positivo Lugares El lugar ¿Qué hacemos? Lo hacemos en el Tatersal De Palermo Ah mira que bien Ahí en Libertador Pasando el hipódromo Exactamente En Pardez Celebra sus oficios Religiosos Ahí Y en una En una sala lateral La Municipalidad De Buenos Aires Porque esto es importante Toda la parte médica Está a cargo De la Municipalidad De Buenos Aires Y la parte escéptica Todo Todo esa parte Todo lo que tiene que ver Entrevista previa Pinchazos Todo Consulta Enfermeros Todo La donación misma Inclusive El traslado De las unidades Las el same Y la llevan A los hospitales De la ciudad Que Estén necesitando En ese momento Que tengan un sector Para la hemoterapia Si todos tienen Ah todos tienen Todos tienen Lo que pasa es que de repente Si su parete El pirovano Yo siempre pensé Que había un lugar central Donde se concentraba Porque cuando me piden sangre La gente tiene que ir A la avenida De las velas Generalmente Me dan una dirección Eso depende De la persona No importa en que hospital estén Eso depende A ver Los hospitales municipales Trabajan en red Y funcionan muy bien Ahora Dentro de esa red Así No me dijiste el día Me dijiste el Tatersol ¿Qué día? El lunes 14 de septiembre De 9 de la mañana A 16 Vale de la tarde Corrido Pueden venir desayunados Pueden venir almorzados Igualmente cuando vengan Le vamos a dar de comer Después de Es una sugerencia Y yo les voy a decir algo Les van a dar de comer Comida de fiesta Porque es Royayana Porque es año nuevo Así que Los que no sean De la colectividad Después me van a contar Qué tal Lo que comieron Y además Una cosa interesante Es que Está en un lugar muy lindo Generalmente Hemoterapia Por esas cuestiones De las arquitecturas Han quedado en los hospitales Al fondo Atrás o abajo Una de las dos O sea Dos de las tres seguro Y acá estamos haciendo La campaña Con vista a los jardines De Tatarsal Luz Música Es un ambiente alegre Sacar sangre No tiene por qué ser Gramático Es común ver Padres que vienen con hijos Matrimonios Que donan juntos Gente que dona por primera vez Es una fiesta La verdad Es una fiesta Es muy lindo ¿Cuánto hace que están haciendo esto? Esta es la cuarta edición Llevan cuatro años Y también ¿Cuánto recolectaron de sangre En la última Por ejemplo La del año pasado? La última era 112 112 112 litros de sangre No, no 112 unidades 112 personas 112 personas Pero también Deberían ir muchas más Tenemos capacidad para muchas más Hay seis camillas Más una séptima Que se pone cuando hace falta ¿Cuánta sangre dona una persona? Una persona dona Aproximadamente Son 450 centímetros cúbicos Pero aparte de algo más Hace tres años Estamos trabajando junto con el INCUCAI Para aprovechar el momento Y que la gente se pueda escribir En el banco Para donar orden De donantes potenciales De médula ósea Ah, qué interesante Porque para donar médula ósea En realidad Es el mismo procedimiento Que donar sangre Y de una muestra muy pequeña De sangre Se saca Se saca la compatibilidad La compatibilidad Que se almacena en un banco Entonces Acá cuando llegan los mails Ayudemos a Laura A Noelia, a Lucas, etc Y todos hacemos clic, 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 clic Así La verdad no estamos ayudando Nada Para ayudar realmente Hay que ir a un lugar Donde esté en INCUCAI Donde se tome una muestra Muy pequeña de sangre Que en particular Es la misma donación de sangre Que se hace Se saca Cinco centímetros Nada Para el paciente Es transparente Se firman los papeles Donde uno se postula Como donante voluntario Potencial Porque hay que esperar Que haya una compatibilidad Con alguien en algún lugar del mundo Claro, después le avisan Y Llegado el caso En ese momento Cuando aparezca Se le va a avisar Y se va a preguntar Si quiere seguir siendo Donante de sangre Donante de médula Puede arrepentirse O puede por alguna circunstancia Entonces es muy importante Eso sí que es realmente importante Porque cuanto más seamos Más probabilidades De conseguir Una compatibilidad Y cuanto antes Se consiga la compatibilidad Antes se realiza el trasplante Y el paciente Está en mejor estado de salud Entonces Eso es típico de argentinos No planificamos Y salimos con los bomberos Sí, tal cual Si salimos con los bomberos Estamos apagando un incendio Mirá, les voy a contar Una experiencia Durante los años Que estuve en Telefe Noticias Hemos hecho muchísimas notas De Sobre todo de chiquitos Viste Que a uno Uno se sensibiliza mucho más Que necesitaban trasplantes Y siempre la pregunta A los papás Era Ustedes antes de esto Habían pensado En ser donantes Probables donantes Y todos te decían No Y nunca nos imaginamos Que íbamos a estar En una situación así Y que nuestro hijo Iba a vivir Gracias A la generosidad De otra persona Y creo que Nadie Está exento De que le pase Una cosa así Y me parece Importantísimo Porque donar sangre Es donar vida Ni más ni menos Exactamente Hay una realidad Siguiendo con tu línea De pensamiento Yo por ejemplo No puedo donar sangre Y Me goziono Sí Y entonces Porque tuve hepatitis Claro Mi manera de trabajar Es esta Ayudar 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 A conseguir muchos donantes Claro Es dar vida Totalmente Es un tema emocionante Yo no me quiero emocionar Porque soy una llorona clásica Pero Este Realmente Siento que Que es importantísimo Y me ha pasado también De necesitar Donantes de sangre Para mamá Y mucha gente Se ofreció Quizás porque uno Tiene más amigos Y mucha gente joven Porque uno tiene nietos jóvenes Claro Pero Pero creo que Que es importante Que todos tomemos conciencia Pero vos fijate esto Interesante que vas a decir De repente Hay un límite de edad Que es 65 años Hoy día Mucha gente vive 80, 90 años 90 Conozco un montón O sea Es normal Es normal Pero esa gente puede necesitar Sangre para alguna operación quirúrgica Para cualquier situación Que lo requiera Esa gente tiene amigos Que no pueden donar Y tienen hijos Que no pueden donar Claro Entonces En realidad Es absurdo Tener que llegar A necesitar la donación A nadie se le ocurre decir Tengo que llevar baterías Para que haya energía En el hospital O tengo que llevar Alcohol Para que me limpie la venda No Entonces Del lado nuestro Como sociedad Como personas Como individuos Que convivimos Está la solución De que la sangre Ya esté De la misma manera Que está Otros recursos Les voy a decir algo Que es un valor agregado A esto Yo tengo a mi empleada A quien quiero muchísimo Que hace muchos años Que está conmigo Y un día Fue a donar sangre Para un tío Y cuando le hicieron Primero el análisis Se enteró Que tenía chagas Y gracias a eso Y hay mucha gente Que se entera Que tiene HIV Que nunca pensó Que por una transfusión O por lo que fuera Entonces ese es un valor agregado Uno nunca se va a hacer Un análisis de sangre Para detectar Si hay algo Ella gracias a eso Pudo salvarse Porque ahora hace Todos los controles Y tuvo un bebé Quizás si no hubiera Hecho los controles No sé qué hubiera pasado Y hay gente Que también ha descubierto Enfermedades Que ha tenido También les quiero avisar A los jóvenes Que los que están tatuados No pueden donar A ver ¿Cambió eso también? No, no No cambió Cuando se habla De no poder donar En realidad Lo que se habla Es de diferir Una donación Diferir Que no podés donar ahora Pero vas a poder donar Dentro de un tiempo Ah, o sea que no se salvan chicos Algunos tiempos Son por ahora ilimitados Si tenés HIV No podés donar No, por supuesto Con chagas tampoco Con chagas tampoco Con hepatitis C No podés donar Y si tomás anticonvulsivos Tampoco podés donar Mi hijo Mi marido necesitaba sangre Y mi hijo no pudo donar Hay un montón de consideraciones Que también van cambiando ¿Por qué? Porque hay los elementos Para disminuir el riesgo De la unidad que se saca O sea lo que estamos pensando Primero Primero se protege al donante Es decir Si vos no tenés Un buen estado de salud Si tenés fiebre Si te operaron hace poco Cualquier situación Que no tenga La voluntad está buena Pero no La voluntad está buena Pero si no Sabés qué Podés ayudar Divulgando Podés ayudar Ayudando con el refrigerio Pero no podés donar sangre De hecho yo por ejemplo Soy donante de sangre Y no puedo donar plaquetas No tengo Tengo plaquetas Suficientes para mí Pero no me alcanza Para donar Con la sangre Pasa lo mismo Entonces primero Que cuida al paciente Los tatuajes Tienen un diferimiento De un año Ah no sabía eso Piercing También Un año Mononucleosis Seis meses después De los síntomas Un año Desde que se presentó Tampoco en un estado Fiebrado Tampoco fiebre Si estás tomando antibióticos Si estás tomando Anticoagulantes De repente Hay que avisarle Para que esa sangre No vaya No se use las plaquetas Pero si se use todo el resto Que eso puede hacerse En una de una campaña De atención nutricista Yo hincho mucho Con el tema De la campaña De atención nutricista Porque es la solución Y te voy a dar números Si todos los que podemos Donar sangre De entre 18 y 65 años 50 kilos O más Donáramos Les necesitaríamos Donar una vez Cada 20 años Es decir Nada Recién hablabas De María Soledad 25 años O sea Pensá desde María Soledad Hasta ahora Una vez Si todos Donáramos Si la mitad Cada 10 O sea Realmente Con una vez por año Debería ser Más que suficiente Y hasta habría que organizarse Para decir No, yo dono En el mes de mi cumpleaños Porque si no También hay que procesar Las plaquetas duran 72 horas O sea Esa es otra O sea No sirve la heroica No sirve que Cuando fue lo de la AMIA Todo el mundo iba al hospital A donar sangre Tampoco sirve No se llega a procesar Esa cantidad Cuando es mucho Tampoco hace falta mucho juntos Se falta como la leche Vos no te sirve que te dejen Los 400 litros de leche En la puerta de tu casa El primero de enero Hasta el otro año Vos necesitás uno por día Con la heladera Lo vas regulando Pero generalmente Vos compras 3, 4 selletes No se compra todo el mes Y esto es igual Entonces es muy importante La concientización Es muy importante Que la gente done Los que puedan venir A esta campaña Que vengan Nosotros Inclusive como Damos También estuvimos ayudando Y fuimos a donar A la campaña Que hizo la colectividad armenia El 24 de marzo Perdón El 19 de abril Ah cuando se fue La conmemoración del genocidio Los 100 años del genocidio Ellos también hacen Todos los años Una campaña Y hay un montón de campañas Realmente No hace falta inclusive Que vengan a la de Damos Hay Todas las semanas Hay campañas en algún lado Las universidades Están teniendo campañas En la calle El Incucay Hacen campañas Las facultades Hacen campañas Es el camino Hace falta tomar conciencia Es el camino Y la verdad Un es paraño Sobra Chicos Les agradezco muchísimo Fabián Galperín Rubén Fleischer Lo dije bien Perfecto Bueno Que tengan un Yanato Va Un metuca Que quiere decir Feliz año Y que sea un dulce año Que todos tengamos Un feliz año Un dulce año Con mucha paz Con mucho diálogo Porque se viene difícil Este El mes de octubre Pero esperemos Que realmente Razonemos Y pensemos Que se vota Una vez cada cuatro años Que hay que pensar Que se vota Y que hay que pensar En el país Y no en el bolsillo De cada uno Muchísimas gracias Por estar acá Gracias a vos Y reitero el pedido Y les quiero contar Que nos están escuchando Patricio Grisolía Romano Patricio te mando Un beso enorme Doris Borel Mónica Froman Pato Lanfranchi Alicia Hideporta Fernando Fabián Atilio Clara Felman Salomé Del premio Rosa de Cristal Y Doris Borel Le dice a Marta Un gran abrazo A la hermana Marta Y gracias por su lucha En Catamarca Y por María Soledad Morales Gracias a todos Los que están Del otro lado De La computadora La tablet El Android El iPhone El iPod Y que más Que me olvide Gabriel La tablet Dije todo El Android lo dije Y la computadora Creo que nada más El Smart TV El Smart TV Que es ese No sé qué El Televisor Tiene internet Tiene razón Claro Bueno gracias a todos Y a los que están Mirándonos Les mando un beso Muy grande Y a ustedes Repito la fecha Repito el horario El día lunes 14 La colectividad Seguramente va a tener El día libre Porque no todos Trabajan En el Tattersall Que es después Antes de Kansas Viniendo del centro Y después del hipódromo Desde las 9 Me dijiste O desde las 8 Desde las 9 De la mañana Hasta las 16 horas Y ahí van a estar Equipos del SAME Va a haber médicos Que pone el gobierno En la ciudad de Buenos Aires Y va a haber rica comida Yo sé que ese no es El aliciente Pero nunca está de más Muchísimas gracias Por estar acá A vos por recibir Gracias Gracias Ella no dice nada Solo cocina Ella no dice nada Solo cocina Vaya a saber la causa Vaya a saber la causa Vaya a saber la causa De su alegría Ella no dice nada Solo sonríe Ella no dice nada Solo sonríe Solo sonríe Cuando en lugar de sopa Cuando en lugar de sopa Cuando en lugar de sopa Sirve jazmines Ella no dice nada Ella no dice nada Lava y suspira Ella no dice nada Lava y suspira Y a veces hasta vuela Y a veces hasta vuela Y a veces hasta vuela Se distraída Ella no dice nada Pero se entiende Ella no dice nada Ella no dice nada Pero se entiende Porque se pasa el día Porque se pasa el día Porque se pasa el día Teje que teje ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337 Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Monumento Histórico Nacional Tu voz en la ciudad Servicio de asesoramiento gratuito del Colegio de Escribanos Podés hacer tu consulta online en www.cuidalotuyo.org Para más información llama al 4-809-7000 Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires En un mundo donde todo puede pasar Conta con el respaldo de la mejor compañía Seguros Orbeez Asegura hoy lo que más querés llamando al 0-810-666-7247 o ingresando a www.orbiseguros.com.ar Estás seguro Estás tranquilo Superintendencia de Seguros Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0-800-666-8400 www.ssn.gov.ar Las cataratas El fin del mundo Los lagos La cordillera Las empanadas Los vinos El tango Conocé a Argentina Volando por LAN Disfrutá nuestros 14 destinos con el mejor servicio LAN El encanto de volar Para Banco Superbiel Lo más valioso está fuera de un banco Es por eso que en nuestra bolsa de valores los partidos de fútbol con amigos están en alza Cotiza festejar San Valentín los días que no son San Valentín y no dejan de subir las pistas de carrera que hacés con tus hijos en el living de tu casa Superbiel Lo más valioso está fuera de un banco Banco Superbiel Sociedad Anónima Bartolomé Mitre 434 Cava Cuit 335-0000-5179 Estás escuchando Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la UAY Bueno, ustedes saben que cada vez hay más gente que corre acá en la Ciudad de Buenos Aires y el Banco de la Ciudad está preparando una maratón de 5K la K quiere decir kilómetros acá que nadie piense más 5K para ellas Este domingo se va a correr la Women's Race Banco Ciudad ¿Está bien dicho? Porque acá tengo a Iván que vino de Estados Unidos que es profesor de inglés si llego a pronunciarme bienvenido Iván Hola Fanny gracias por invitarme Un placer tenerte acá después me decís todas las críticas de lo que pronuncio en inglés No, no, no No, no It's good You're good I'm good Okay Thank you very much Bueno el Banco Ciudad está pensado exclusivamente para mujeres para corredoras esta es la segunda edición de la carrera tiene un entorno ideal miren donde se corre en el moderno Puerto Madero ¿Conocés ya Puerto Madero? Sí ¿Te gustó? Muy lindo Muy lindo tiene un paisaje verde como anticipo de la primavera yo les diría que ya es casi primavera en Puerto Madero y en todas partes porque las plantas y las flores con los calores que hubo se equivocaron encima con la lluvia de ayer debe estar hermosísimo esto va a ser la alargada a las 8 y media en Julieta Lanteri y Rosario Vera Peñalosa tenés que buscar después en Google para saber quién fue Julieta Lanteri y Rosario Vera Peñalosa Rosario fue una maestra hay un tema musical de Ariel Ramírez y Mercedes Sosa que se llama Rosario Opera ¿a quién tengo? ¿Valeria Shapira? pero Valeria estás ahí hola Valeria mi querida acá estoy acá estoy escuchando todo sobre la carrera del domingo ¿vos corres Valeria? no, no, no yo a veces voy y acompaño desde el sentimiento el año pasado yo tuve esa carrera pero me tendría que operar los meniscos para poder correrla todavía no es un pendiente bueno pero vos no corres pero esta tarde vas a estar en Daín Usina Cultural dando una charla contame un poco de qué se trata ¿Dolores que matan? no, no, no eso es ¿Dolores del alma? no, es algo distinto te voy a contar porque es experimental absolutamente es que yo pensé que era Dolores del alma dale, contame entonces Dolores del alma lo sigo presentando por todo el país que es el último libro de Valeria les cuento y que es muy bueno gracias Fanny me alegro que te haya gustado me encantó ¿en serio? en serio te lo digo yo sabes que no sé mentir se me nota en la cara cuando miento bueno, mejor así no, vos sabes que bueno, por supuesto voy a charlar alguna de las cuestiones que tienen que ver con dolores del alma pero a partir de eso y de mi trabajo en el sitio de cita para el que trabajo y de un montón de cosas me doy cuenta que bueno que no estamos viviendo bien y que nuestros vínculos no son de buen amor y cuando hablo de buen amor no hablo de una pareja nada más ¿no? hablas de egoísmos hablas de no pensar en el otro sino en pensar en uno mismo y tantas cosas que pasan en el mal amor y tantas cosas y tantas cosas que por ahí no todo el mundo tiene posibilidad de hablar porque o por ahí no tienen con quien hablar hay mucha gente otras personas no les gustan los psicólogos y todas las variables que se quieran así que voy a establecer como una suerte de por eso le puse tertulia que ahora te voy a contar la etimología que es muy interesante no la conozco bueno parece que había un señor en Roma Antigua que se llamaba tertuliano un abogado de una familia muy aristocrática este y bueno cuyos escritos parece que eran tan interesantes que la gente se juntaba a hablar sobre ellos como tertuliano no vive más le robé el nombre no fuiste la única mariquita Sánchez de Thompson también y vos sabés que había una señora que era Madame Fanta en Praga que hacía grandes tertulias en su casa y ahí se conocieron Kafka con Einstein bueno ojalá conozca a alguien como ellos pero vos sabés que bueno la tertulia y vos bien me lo describís con esto que contás viene de una clase burguesa acomodada claro y después ya se fue incorporando y vos fíjate que hasta los programas de radio en España se llaman tertulias no de la noche ah no sabía eso claro bueno entonces lo que yo quiero es nutrirnos todos en esta tertulia donde yo voy a contar algunas cosas de mi propia cosecha por supuesto en una charla que va a ser multidireccional porque lo que quiero es que la gente cuente también y charlemos todos y vayamos tratando de mejorarnos a través del diálogo vos sabés que eso es bueno porque ya sé que no te va a gustar y quizás a la gente no le gusta pero es como una terapia de grupo yo te iba no como no me va a gustar te iba a decir va a ser como un diván colectivo pero como tengo ciertas diferencias con el psicoanálisis y por ahí muchas personas también no quería reducirlo a eso para que no se me asusten algunos claro por eso dije pero yo siento que cuando uno puede compartir con gente y darse cuenta que lo que le pasa a uno no le pasa únicamente a uno es como que se pueden entender mejor las cosas es muy aliviador si y te diría que hasta es sanador bueno esa es la idea creo que también me va a ayudar a sanar a mí algunas cosas que tengo que sanar y la idea es por supuesto que sane a la gente y que todos encontremos un espacio donde salir mejores mirá que ambicioso lo mío no pero está muy bien me parece bárbaro porque es un proyecto es un proyecto que va a empezar a caminar decime esto es con un costo como es el tema mira Fanny hoy hoy y más adelante veremos pero hoy la gente de la librería me ha facilitado las instalaciones así que la entrada es libre y gratuita que bueno si esta tarde a las 7 de la tarde en Tames y Nicaragua es justo en la esquina es un lugar precioso donde pueden tomar algo tal cual se toman un cafecito entran y salen a la hora que quieran es de libertad total Tames en Nicaragua me dijiste 19.30 si ya te agradezco el espacio no tenés que venir un día a la radio Valeria voy cuando quieras de verdad ok ok arreglamos si te quiero tener acá en vivo y en directo porque tenemos una camarita quiero que la gente te vea me encanta siempre verte así que contá conmigo y bueno y si no estás hoy en esta tertulia porque es muy pronto no voy a llegar porque mirá estoy con la ropa de la que bajé del micro vengo de Catamarca porque estuvimos por los 25 años de María Soledad con Marta Peloni mirá que lindo momento pasa de lo doloroso muy emotivo muy emotivo realmente y no dormiendo a la noche y necesito viste de cantar todas las emociones que viví más vale y además tenés que prepararte para carrera o no no voy a correr yo pero me tengo que preparar pero me tengo que preparar para el año nuevo judío empieza el domingo viste así que tengo que empezar a cocinar y que se yo mentira no sé cocinar pero tengo pero qué bueno también para incorporar esto a las tertulias tantas enseñanzas de todas esas cosas vamos a hablar dale en la próxima en la próxima voy en la próxima te prometo que voy gracias por tu generosidad te deseo muchísimo éxito le repito a la gente que es hoy en Daín Usina Cultural a las 19.30 y quedan 19.19 ah 19 yo dije 19.30 arrancamos puntual entonces lleguen a las 18.40 para poder tener un lugar y se toman un cafecito hasta que empiece la charla la Usina Daín queda en Tames y Nicaragua justo en la esquina es un lugar precioso besos muy grandes un millón de gracias no Valeria beso grandote chao nuestras horas son minutos cuando esperamos a ver nuestras horas son minutos siglos cuando esperamos a ver y siglos cuando sabemos lo que se puede aprender ojos que a la luz se abrieron un día para después ciegos tornar a la tierra hartos de mirar sin ver dices que nada se crea no te importe con el barro de la tierra haz una copa para que beba tu hermano dices que nada se crea alfarero a tus cacharros haz tu copa y no te importe si no puedes hacer barro ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba ayer soñé que veía a Dios y que a Dios hablaba y soñé que Dios me oía después soñé que soñaba anoche soñé que oía a Dios gritándome alerta luego era Dios quien dormía y yo gritaba despierta ¿dónde está la utilidad de nuestras utilidades? volvamos a la verdad vanidades vanitares el que espera desespera dice la voz popular que verdad tan verdadera cuatro cosas tiene el hombre que nos sirven en la mar cuatro cosas tiene el hombre que nos sirven en la mar ancla gobernalle y remos y miedo de naufragar bueno es saber que los vasos sirven para beber lo malo es que no sabemos para qué sirve la sed dices que nada se pierde y acaso dices verdad pero todo lo perdemos y todo nos perderá caminante son tus huellas el camino y nada más caminante son tus huellas el camino y nada más caminante no hay camino se hace camino al andar al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar caminante no hay camino sino estelas en el mar continuamos con más fan sin miedo continuamos sin miedo a correr en este caso porque mientras hablaba con Valeria nos quedamos por la mitad la alargada de la carrera de los cinco kilómetros que organiza el Banco Ciudad y lo voy a repetir en inglés Women's Race Banco Ciudad ¿está bien Iván? está bien muy bien no me parece que no estuvo muy bien Women's Race Women's Race pero las palabras también ok van a salir a las ocho y media en Julieta Lanteri Rosario Vera Peñalosa que ya está Gabriel buscando la canción Maestra Rosario de Ariel Ramírez y Mercedes Sosa Rosarito Rosarito que es una canción hermosa está en el Lone Play ay Lone Play que antigua que soy vos sabés Iván lo que es un Lone Play no que es un Lone Play un Lone Play es un disco redondo un LP que tiene muchas canciones ¿cómo es? un LP 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 que ya no a ustedes tu generación yo lo he usado ¿sí? ¿has usado? ¿sí? ¿ponogram? ¿en un pick up? así así muy bien fácil y cuando da vuelta ahora no los conseguís no es fácil bueno Julieta Lanteri Rosario Peñalosa es el punto de partida y llegada va a haber 4000 corredoras van a tener van a ser con un equipo van a ser precalentamiento antes de arrancar la carrera para que estén en óptimas condiciones porque vos sabés que no se puede salir a correr si no haces precalentamiento antes la inscripción para los 5 kilómetros los 5K está abierta hasta mañana o sea hasta mañana viernes o hasta agotar cupos lo que ocurra primero y la inscripción es únicamente online y tienen que ingresar en el sitio oficial de la carrera que es anoten www.womensreis mejor Womensreis se escribe W-O-M-E-N-S-R-A-C-D-Cama-E banco-alto-ciudad-2015.com les repito igual lo vamos a poner en Facebook para que todos puedan acceder al sitio www.womensreis banco-ciudad-2015.com gracias Gabriel o fue quien fue muy bien Leonardo muy bien los dos gracias Gabriel gracias Leonardo escuchá esta canción es la historia de Rosario Vera Peñalosa por Mercedes Sosa la letra es de Félix Luna y la música de Ariel Ramírez Música vestidos como de nieve con manos sucias de tiza siembras cequillas de letras y crecen abecedarios en tu corazón maestra y crecen abecedarios en tu corazón, maestra. Yo sé los sueños que sueñes, Rosarito Vera, tu vocación, pide una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pizarrón. Pide una ronda de blancos delante. Pide una ronda de blancos delante. Toda la música está escrita por Ariel Ramírez, que fue un gran compositor y un gran pianista de folclor. Y las letras están escritas por Félix Luna. Y vos me dijiste que estás leyendo a Félix Luna ahora. La historia breve de los argentinos. Es que es muy didáctico. Félix Luna escribe de una forma que se entiende todo. Es como si estuviera acá, hablándome. Y te hace la historia argentina en forma de novela. Tiene muchísimos libros. Tuvo una revista que se sigue editando, porque están las hijas al frente de la revista, que se llama Todo es Historia. Y en esa revista escribió mucha gente muy famosa. Y es la historia auténtica. Porque dicen que siempre la historia la escriben los que ganan. La historia de Félix Luna es una historia objetiva, donde están los defectos y las virtudes que todos las tenemos. Y Julieta Lanteri, que es la otra calle desde donde se larga la carrera de Luaco Ciudad, era una activa militante socialista. En la época en que el socialismo era puro, era transparente, y donde los socialistas realmente ayudaban a los que no tenían nada, a los obreros, a salir adelante. Julieta Lanteri murió muy joven, muy, muy joven. O sea que en Puerto Madero, no sé si alguien te contó, todas las calles tienen nombres de mujeres importantes de la historia argentina. Y una de, para mí, una que es mi referente, es la doctora Alicia Moro de Justo. Y es la avenida principal de Puerto Madero, tiene el nombre Alicia Moro de Justo. Así que es una maravilla. Frente al misterio del pisarón Tu oficio ¡Qué lindo oficio, magia del pueblo en las aulas! Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana Milagro de alfarería, sonrisa de la mañana Palotes, sumas y restas, tus armas son maestritas Ganando mansas batallas, ganándolas día a día Ganando mansas batallas, ganándolas día a día Yo sé los sueños que sueños, rosarito verán, tu vocación Pide una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pisarrón Pide una ronda de blancos delantales, frente al misterio del pisarrón Estás escuchando Fanny Sin Miedo Por Conexión Abierta La Radio de la Huay La Radio de la Huay Cuando a ustedes les dicen el deseo Piensan en la fuente de Roma Piensan en el deseo sexual ¿Se les ocurrió que un centro cultural se podría llamar el deseo? A mí no, pero hay un centro cultural que se llama el deseo Queda cerca de la plaza 11 Sí Saavedra al 300 Al 500 Al 500 Por ahí cerca está Aptra Ah, mirá No sabía No sabía Ahí se cocina los Martín Fierro, Malala Sí, eso sí, eso sí, pero no sabía dónde estaba Aptra Creo que es en, no sé si en Saavedra o en la paralela a Saavedra No, en Saavedra están Alberti, Mateo puede ser, pero Sí, por ahí nomás, cerquita, cerquita, cerquita Ustedes están pasando Belgrano Claro, entre México y Venezuela Más cerquita de México, donde está la plaza Prometo agarrar Saavedra la próxima vez para pasar por el centro cultural el deseo Antes de que me cuentes, yo quiero hablar con un amigo mío Que hace muchos años fomenta a los artistas de verdad Así es Todos los años elige una categoría del arte Y este año son los cantantes populares Es el premio Conex ¿Te suena? Sí, por supuesto, tengo una tía que ha sido ¿Quién es tu tía que ha sido premiada? Mi doctora González Capa, Estela Maris González Capa en Medicina Mira vos, hola Luis Sí, ¿cómo te va? Bien, Luis, bueno, acá tengo la sobrina de una premio Conex en Medicina Mira vos qué casualidad Además vos también sos premio Conex Sí, pero yo no lo voy a decir porque me da vergüenza No, ¿cómo te va a dar vergüenza? No, me da vergüenza decirlo yo Bueno, te lo digo yo No, que vos lo digas me encanta, por favor, repetilo Que ha sido premio Conex en 1997 en la disciplina televisiva Sí, vos sabés que todavía sueño con ser premio Conex de nuevo en el 2017 Y por qué no a 10 años Luisito, ya estamos casi cerca de los premios Conex de la canción popular Así es, en la música popular el miércoles 16 en la ciudad cultural Conex en Sarmiento 31-31 hacemos la entrega Qué bueno que lo vuelvas a hacer en Sarmiento 31-31 en el Centro Cultural Porque los últimos premios que estuve fueron lindísimos y se llenó de gente Sí, se llena totalmente Y en este momento estos días están con la Bienal de Arte Joven Sí, ya lo... Ah, mirá, Malala está... Por eso no podemos... Nosotros siempre hacemos la entrega los días martes Y no podíamos hacer los martes porque tenían que desarmar todo durante el día martes Con lo cual por eso lo pasamos a día miércoles ¿Qué miércoles es? El miércoles próximo Claro, me parecía, o sea que allí estaré Miércoles 16 ahí, firme Pero cómo, vos sabés que ese mismo día le dan un premio a Mariquena Monti ¿Ustedes a qué hora empiezan? A las 7 de la tarde Está bien, yo a las 18 me voy a la legislatura que le dan un premio 50 años Mariquena Monti Igual En la canción popular Está muy bien Una maravilla, ¿te acordás aquellos recitales en el Titela? Hace tanto tiempo Bueno, no digamos cuándo Nosotros podemos contarlo Nosotros podemos contarlo Jorge Juche, Jorge de la Vega y Mariquena Monti Además nos acordamos que es la otra gran ventaja Además nos acordamos de la botica del ángel De toda la gente maravillosa que surgía Mira, cada vez que pienso Opus 4, Susana Rinaldi, Mariquena Toda esa gente surgió de la botica del ángel Bueno, fue la década del 60 todo eso Fue la década del 60 Una década que dio de todo ¿Te acordás? La medezunda Con Marta Minujín ¿Qué bárbaro? Además los pintores Qué linda época Creo que fue la época donde comenzó Mafalda ¿No, Luis? También, sí, en la década del 60 Por eso cumplió 50 años hace poquito Claro, claro, tenés razón Bueno, ¿estás contento? ¿Cuántos años? Estoy contento con eso Estamos con los premios Estamos todavía, este año nos quedan 5 funciones más Del lago de los cisnes para los chicos Ay, tengo que ir, tengo que llevar a mi nieta del corazón Y bueno, decime cuando Los domingos a las 11 de la mañana No este justamente porque está la Bienal esta de arte Pero a partir del otro domingo, del 20 de septiembre Quedan 5 domingos más Que son los últimos 5 para cerrar la temporada Te aviso, te aviso porque Las nenas aman las princesas Y además aman ver ralete Y es una forma de empezar a introducir ¿Qué edad tiene tu nietita? Es mi nieta del corazón Es la nieta de mi empleada Pero es como si fuera mi nieta Tiene 5 años Está bárbaro Claro A partir de los 4 años Estudía 3 años también Pero 4 años hasta los 11, 12 Después ya 3 se están pensando en otra cosa ¿Tú sabes Luis que mis nietos todavía se acuerdan? ¿Qué era Pedro y el Lobo lo que hacías en el Colón? No, Pedro y el Lobo no ¿Cuál era? Hicimos ópera, ballet Hicimos cascanueces Hicimos la flauta mágica Cascanueces y la flauta mágica Que los llevé a ver El elixir de amor Yo que sé, hicimos el concierto con la camarada No, la flauta mágica y cascanueces No, hicimos, son 25 años Así que pasaron más de 400.000 personas Qué linda tarea Qué linda tarea ¿A tus nietos los llevabas? Mis nietos vienen todos ¿Qué edad tienen? Mis hijos eran en esa época Ahora son mis nietos que van Claro, claro Sí, y les encanta Bueno, contame algunos de los nominados para el... De los premiados, son todos premiados Sí, son 5 premiados En cada disciplina Que son 20 disciplinas Bueno, es difícil dar nombres Pero de los más populares Mirá, esta es una radio de mucha gente joven Les va a encantar saber, por ejemplo Quienes son los 5 nominados en rock También hay tangueros Van a querer saber quiénes son Ahí está En su lista masculino de rock Está Sky Bailinson Richard Coleman David Levón Andrés Ciro Martínez Indio Solari Muy bien Y un diploma post-mortem para Cerati Ah, qué bueno eso Se merece un aplauso, chicos Leonardo se merece un aplauso Un post-mortem para Cerati Me parece genial Mirá, ahí va el aplauso En su lista masculino de pop Están Pedro Aznar Leo García Fito Paez Abel Pinto Vicentico Y también un post-mortem para Sandro Ah, mi ídolo Gracias En su lista femenina de pop Están Ila Lizarazu Sandra Mianovich Juana Molina Patricia Sosa Julia Senko Qué difícil que va a ser Y sí Vos fuiste jurado dos veces Así que sabés cómo es el sistema Y yo sé todo lo que se hable La cantidad de reuniones La cantidad de cosas ricas Que comemos en las reuniones Hubo 1.221 personas propuestas Nominadas, llamémoslo así De los cuales quedaron Este año 105 Porque se agregó una disciplina más ¿Cuál? Arreglador Ah, mirá qué interesante Porque querían poner arreglador Y no entraban en las 20 Bueno, entonces dije Está bien, autorizo una disciplina más Así que son 105 los premiados esta vez O sea que es como el juego de cartas Ah, y hay un detalle En esta entrega de este miércoles Vamos a hacer la entrega del premio Conex Mercosur Que normalmente lo hacemos en la entrega final Que es en noviembre Sí, de acuerdo Con el de Platino El de Brillante Sí Pero el que salió premiado Es Hugo Fatoruzo de Uruguay Ah, qué bien Y él se va a dirigir a octubre y noviembre a Japón Entonces quedamos que le entregamos ahora el miércoles El premio a él Y ya tenés la fecha de los Conex de Platino El 10 de noviembre Ah, bien Como todos los años es el 10 de noviembre Siempre alrededor del 10, 11 de noviembre Además de esta fecha la pusimos exactamente ahí en la mitad de las dos vueltas que puede llegar a haber de las elecciones Si no sale en primera vuelta y hay segunda vuelta Nos pusimos 15 días antes, digamos, de la segunda vuelta Luisito, me encanta Hay que prever todo Voy a estar ahí como todos los años Le aviso a la gente que vaya temprano porque se recontra llena el Conex A pesar de lo grande que es Sí, sí, si no alcanza la sala Sí, sí, pero viste que la gente se queda de pie Sí, le ponemos una pantalla en una segunda sala también Bueno, es fantástico Todo eso se prevé Y lo fundamental también que a través de tu medio Que los chicos vengan a verlo del Lago de los Cisnes los domingos a la mañana Que va a continuar durante 5 domingos más 5 domingos a las 11 Repetile a la gente la dirección En Ciudad Cultural Conex, Sarmiento, 31, 31 Miércoles 16, ¿a partir de qué hora? Esto es a las 19 en punto empieza la ceremonia Así que pedimos 18 a 30 que llegue la gente Y les voy a decir que hasta que las velas no ardan va a seguir la ceremonia Porque se imaginan 21 rubros Sí, sí, pero vos conocés el sistema de los diplomas Una hora 15 dura, no más Sí, ya lo sé Lo que va a durar más un poquito esta vez Por el premio del Cone Mercosur de Fatoruso Eso va a agregar 7, 8 minutos más Hora y media como máximo va a ser la ceremonia Yo sé que además todo rapidito, viste No hay discursos, nada Nada, los discursos son previos Tienen que estar mandados por el presidente del jurado Y aquí habla el nombre de los 100 y no pueden exceder de 3 minutos Ya lo sé, y la gente lo respeta porque es para bien de todos y no para mal de ninguno No, no, tratamos siempre lo más rápido posible La gente queda asombrada, no pueden entender como 100, en este caso 105 diplomas, entreguen en una hora No, es una maravilla Luisito te mando un beso enorme Bueno, muchísimas gracias Un beso Y un yanato baumetucá porque el domingo ya entramos en el año 5.776 Así es Viejitos estamos Bueno, igualmente para vos y que tengas éxito con tu programa Muchísimas gracias Un beso grande, chao En todas las ramas del espectáculo Sí, mandame Leonardo un poquito de sal Tan solo quedó al fin El viejo maniquí donde probabas tú La seda y el chifón que llamó la atención A todo aquel que vio tu cuerpo de princesa Y ahora quedó allí Tirado en un rincón en el viejo desván Guardando la emoción de cosas que no están Y vuelvo a recordar las horas de tibieza Y creo revivir el loco y divenir Tu cuerpo de mujer buscando por doquier El nuevo figurín para poder lograr decorar tu belleza Y yo desde un rincón contemplo tu actuación Tratando conseguir con gran preocupación Algún nuevo color que luego te pondrás Y lucirás coqueta Las lágrimas empañan la visión Y veo en el rincón del viejo maniquí Aquella que yo quise Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas que yo trabajaba Luchando sin descanso para darte mi abrigo? ¿O acaso no entendiste que te amaba? ¿Cómo te ama un amante? ¿Cómo quiere un amigo? Más tú Creíste que eras reina Que yo tu esclavo debía darte todo Y así Y así te di mi honor Y me anulaste Y te regalé todo Te di mi sangre Mis sentidos Mis caricias Y tú Todo lo tomaste Y me anulaste Más Más cuando te pedí un poco de amor Tú sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor Dame la vida Dame la vida que te di Dame los sueños Mi gran amor imposible Sandro Bueno, Sandrito Debe estar escuchando todo Era tan curioso, Sandro ¿Te gustaba Sandro? No Soy muy joven Claro, no soy justo de la época Así como de más furor Seguramente a tu mamá sí Pero sí Claramente Es como un ícono De nuestra cultura popular argentina Nacional Digamos como que me parece Marlala, empecé a contar Del centro cultural Que está en Saavedra al 500 Y al servicio de la comunidad Se llama la obra Así es Y tiene una bajada Es como un slogan de la municipalidad De la policía Ah, era de la policía Me sonaba como un slogan Sí, las comisarías dicen Al servicio de la comunidad Y tiene una bajada Que es epopeya isabelina Que se ve ahí también en el volante Pero es una epopeya isabelina Que transcurre en un lupanar O burdel O prostíbulo Exactamente Como lo queramos llamar De acá del año 1910 De acá en 1910 El día del centenario patrio Un grupo de mendigos Quiere ensayar Hamlet Por eso Luis Sabelino Que aparece digamos Como intertexto de la obra En el hall de un burdel Entonces toda la situación Sucede ahí El día digamos Previo a En realidad En la madrugada Del 25 de mayo Mientras todo el país Se está esperando Creo que la infanta Isabel Está la infanta Exactamente La infanta Después vino el presidente de Chile Como algunos presidentes No vinieron todos Los que se esperaban Que vinieran Pero una fecha Un poco controversial También Porque siempre se cuenta De los festejos patrios Del centenario Sobre todo cuando fue el bicentenario Que hubo como mucho revisionismo Sobre como habíamos festejado Los 100 años Y a los 200 años Como esas miradas De ver un poco para atrás Yo te dije Hablando de otra cosa Que la historia Siempre la escribe El que gana Entonces Y siempre hay otra historia Es una canción Y bueno Acá un poco Es también Desde un lugar Como de sectores sociales Invisibilizados Dentro de ese festejo Porque Digamos Como que El centenario Por las cosas Que hemos leído Y demás No porque hayamos estado Pero Como que tuvo Como mucha exposición Hacia afuera Con el auge Del modelo agroexportador Para las élites Digamos Hacía como La oligarquía Era la oligarquía Agrícola-ganadera Exactamente Era el que viajaba Con la vaca en el barco Por supuesto De ahí viene la frase La vaca atada Sí Y también La idea también De pensar en una ciudad En esa idea De Belle Epoque ¿No? Como las construcciones Parisinas O sea como estilo francés La avenida de Mayo Claro Yo y vos sabés que Tengo acá Un El nieto De una íntima amiga mía Que es americano Y hoy le mostraba Cuando veníamos para San Telmo Le mostraba las casas Que hay Que hay algunas Que son de aquella época Todavía Sobre todo En esta zona de San Telmo Claro Casco histórico Sí Bueno Un poco De esa época Y además Los festejos Fueron en estado de sitio O sea hubo muchas huelgas Alarquistas Como muchas Muchas Digamos Como muchas manifestaciones sociales Que quedaron un poco Opacadas O que no se dieron Tanto cuenta Es de aquella época No me acuerdo Si era la rebelión De las escobas O de los inquilinos Ay me parece Sí Yo creo que es de esa época Después lo vamos a buscar en Google Sí Pero fue una época De rebeliones Sobre todo Con tinte anarquista Y socialista Exactamente Exactamente Y un poco Bueno La propuesta de la obra Es hablar un poco De los festejos Pero está totalmente cruzado Por el intertexto Intertexto teatral De Hamlet Y se puede leer En tiempo actual también Por supuesto Por supuesto En un momento aparece Una gitana Que es la que está en la foto Que claro Está en 1910 Y cuenta lo que le va a venir Al país Entonces claro Es como desapilante Porque Me da ganas Me da ganas De verlo ¿Qué días están? Estamos los sábados A las 19.30 horas Como bien dijiste En el Centro Cultural Le deseo Que es un lugar bellísimo Porque afuera Si pasas por la calle Saavedra Vas a ver que hay Un portón de garage Que está pintado Intervenido muy lindo Con muchos colores Y entras Y es en un primer piso Hermosísima la sala Bueno Fabián y Ale Son sus anfitriones Fabián también participa Es uno de los actores De la obra Y los autores de la obra Son Andrés Vinetti Y Mariano Saba Esto es parte de una trilogía Que se llama Trilogía Esta es la tercera parte Tercera parte Y las otras dos Bueno una se llamó La Patria Fría Que fue ganadora De una coproducción Del FIBA Del 2011 Que era un circo En el año 48 Que pasaba El tren solidario De Evita Y un grupo Digamos De circense Digamos Un grupo de circo Unos artistas del circo Que competían Con la gente Que iba para el tren Y la gente Que se quedaba Digamos Viendo La obra de ellos Andrés la dirigió ¿Vos sabías Que Evita Trabajó en una película Que se llamaba La muchacha del circo? La cabalgata del circo La cabalgata del circo Sí Mario Soffich Y la he visto La he visto Con Libertad a la Marque Película de la cual Sale una anécdota Que nunca supimos Si era verdad No la de la cachetada La de la cachetada Conozco Que nunca se supuso Si era verdad Así es Manala Y estás haciendo algo En la Bienal Joven Ahora Sí Estoy justo en dos obras Más de teatro El teatro independiente Es así Uno ve Además no están Todos los días Exactamente A los viernes Hago doblete Pero estamos en una obra Que también es De uno de los autores Y el director Como bien decíamos Andrés Vinetti De Al Servicio Escribió Proyecto Posadas Y la dirige Michelle Westman Que por las edades De muchos de ellos Participamos No de Andrés Sino de Michelle Participamos en la Bienal De Arte Joven Porque tienen que ser Sub-32 Digamos ¿Y por qué Posadas? ¿A qué Posadas se refiere? Se refiere al líder posadista Digamos a J. Posadas Que fue una corriente del trosquismo En los años 70 Y nosotros esta obra La hacemos todos los viernes En una peluquería antigua De caballitos Sanini creo que es trosquista Si no me equivoco El vicepresidente de Scioli No sabía Bueno esto es una corriente El trosquismo Porque tenía una particularidad Que entre otras cosas Se comentaba Que los posadistas Creían en los extraterrestres Porque decían Que si había una sociedad Más evolucionada Sin duda No iba a venir a la Argentina No Pero sin duda Iba a ser socialista O sea El comunismo intergaláctico Pensaba El socialismo de verdad Bueno La internacional Digamos No No lo conocía El personal Es un personal Y tuvo varias células Digamos En España En Italia ¿Y esto qué día se está En la bienal? En la bienal Estuvimos el martes El día de la inauguración En el Conex Y estamos este viernes También participando A las 8 de la noche Haciendo la segunda función A la gorra Con entrada paga Las entradas son gratuitas Ah muy bien Hasta ahora estaban agotadas Pero bueno A veces cae alguna reserva Y tal vez se puede Como ir al lugar y ver Porque la capacidad De la sala Son 80 localidades Pero Pero no es la sala grande Entonces No es la sala de ella Que está adentrando Porque la sala grande Tiene más Y estamos los viernes En esta peluquería Que tengo una peluquería Antigua Que se llama La época A media cuadra A una cuadra En realidad De primera junta De la estación Una peluquería Que es un museo viviente Ah me vas a dejar Todo eso Sí Además Sé que nos estás dando Dos entradas para sortear Sí Para el servicio De la comunidad Que es la obra Por la cual En primer lugar Vamos a decir A qué número O a qué mail Pueden llamarnos El número es 4300 9470 ¿Lo dije bien? Está ahí El cartelito ¿Lo estás viendo? Malala Sí 4300 9470 Los va a atender Noelia Con toda amabilidad Así que si quieren Ir al teatro Este Sábado A las 19.30 horas Para ver al servicio Sábado 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 Ya me había internalizado Domingo Este sábado 19.30 Hay dos entradas Para sortear Mientras La gente llama Noelia Va a ocupar El teléfono Un ratito Porque tengo que hablar Con el doctor Moner Sanz Porque el doctor Moner Sanz Hizo una presentación Ante la justicia Y el doctor Moner Sanz Levantó todo esto De un diario O sea que hay pruebas De lo que él denuncia Y parecería ser Que hay un camarista Que con el sueldo Del camarista No se podría haber Comprado una casa De 4 millones y pico Entonces A mí me gustaría Que el doctor Moner Sanz Me lo explique Así que estamos Intentando hablar Pero mientras tanto Le cuento a la gente Que estamos sorteando Un par de entradas Para este sábado Podríamos sortear Otro para el próximo sábado Sí, claro Por supuesto Por supuesto Dale Entonces estamos sorteando Dos pares de entradas Uno para este Y uno para el otro Pueden o llamar Al 4300 9470 O pueden mandar Un mail A Fanny Con doble de Niñiga Fannysinmiedo Arroba Gmail.com Nosotros tenemos Ahora abierta La computadora Así que Lo único que tienen Que decir es Nombre Apellido Y un teléfono Para decirles Si ganaron o no Porque Tenemos varios teléfonos En el Si buscas Buscan el celular Porque estamos tratando De comunicarnos Con el estudio Del doctor Ricardo Bueno, estamos sorteando Para el servicio De la comunidad Esta epopeya Isabelina Que transcurre En un burdel Del año 1910 Se le decía Quilombo También Era prostíbulo Prostíbulo Casa de citas Casa de citas Me parece que Casa de citas Eran más los hoteles Alojamiento O eran también Los prostíbulos Me parece que No queda nadie Para preguntarle Para preguntarle Cuál es el nombre De eso Depende del ámbito Me parece que también Según si era como más Y además Le quiero contar a la gente Que si se apura Puede ir a ver Proyecto Posadas Este viernes A qué hora Este viernes A las 8 de la noche En la Bienal Pero después Todos los viernes Hasta octubre Vamos a estar también Inclusive En la Barbería A la época A las 9 de la noche En Guayaquil 877 Cerca de la Plaza Primera Junta Exactamente A una cuadra De la estación A media cuadra Del Mercado del Progreso Y aparte El lugar Es una experiencia divina Porque lo que nosotros Hacemos es intervenir La peluquería Así que ahí Por si la gente No sabe Guayaquil Guayaquil 877 Y la Bienal Que además de ver Proyecto Posadas Tiene muchas más cosas Para ver Es en Sarmiento 3-1 3-1 ¿Hasta cuándo dura La Bienal? La Bienal dura Hasta el domingo Me parece Que no son muchos días De Bienal Porque está todo Como muy comprimido Como bien festival De muchas cosas Así que el otro día Fue la presentación Estuvo muy buena Y nosotros Que tuvimos nuestra Primer función También salió Como muy linda El público La verdad que Aplaudió mucho Y eso nos puso Muy contentos Yo quiero contarle A la gente Y agradecerle Porque nos están Escuchando Patricia Mónica Capelino Nos está escuchando Mucha gente Pero quienes se comunican Para decirnos Te estamos escuchando Estamos acá del otro lado Del otro lado De la computadora O de todos Los aparatos Que la tecnología Nos regala Y que estamos tratando De entender Los que no tenemos 20 años Están Patricia Mónica Capelino Está Real Chenlo Mónica Está Valeria Shapira Que hace poquito Pasó por acá Por este micrófono Y que puso Una cosa muy linda Valeria Te queremos mucho acá Y te esperamos Y te esperamos En cualquier momento Está Tirolé Tirolé Suena como a Tirolé ¿Viste? Eso que cantaba Heidi ¿Cómo hacía? Tirolé Tirolé Analia Eisenchloss Que es la hija de una amiga Te mando un beso grande Analia Analia ¿Vos querías ir al teatro? Llama 4300-9470 Y vas a intervenir En el sorteo Y Raquel Susana Naon Naum Muchísimas gracias A todos los que están Del otro lado Y pobre Noelia Sigue tratando De comunicarse Con el doctor Moner Sanz A ver si yo tengo Algún otro teléfono acá Mientras tanto ¿Qué nos vas a regalar? Leonardo Ruzana Rinaldi Me encanta Garúa como ayer O Nieblas del Riachuelo La que quieras A ver Tírala Garúa Qué noche llena de hastío Y de frío El viento trae un extraño lamento Parece un pozo de sombras la noche Y yo en la sombra Camino muy lento Mientras tanto La garúa Se acentúa Con sus púas En mi corazón En esta noche tan fría Y tan mía Pensando siempre en lo mismo Me abismo Me abismo Y aunque quiera arrancarlo Desecharlo Y olvidarlo Lo recuerdo más Y más Y más Garúa Solo y triste Triste por las eras Va este corazón Transido Con tristeza de tapera Sintiendo tu hielo Porque ese hombre que me olvida Hoy le ha abierto una gotera Perdida Como un duende que en la sombra Más lo busca Y más lo nombra Garúa Tristeza Hasta el cielo Se ha puesto A llorar Y lo encontramos al doctor Moner Sanz Tantos teléfonos Ricardo Estás muy solicitado Qué sé yo Me daba ocupado ¿En serio? Te juro Bueno Estamos desde hace un rato Buscándote ¿Cómo estás? Estoy bien Porque estoy conversando contigo Y porque me he enterado Me contó alguien Que has hecho un raíz Hacia Catamarca Con motivo de aquello Que nos unió Definitivamente En nuestra amistad ¿No es cierto? ¿Querés que te cuente Que estuviste presente En nuestras charlas Con los padres De María Soledad Con todos los papás Que hicieron la comisión Que tanto trabajó Para esclarecer el crimen Porque ellos sabían Porque veían Telefe Noticias Que mientras yo Salía desde Catamarca Vos estabas Haciéndome ¿Viste? La paseada ¿Cómo se dice? Haciéndome Algo así como Una especie de análisis jurídico Exactamente De lo que vos estabas haciendo allá Yo te iba a decir Algo mucho más ordinario Teniéndome la vela No, no, no Aquello fue realmente Muy importante Sobre todo Para la gente Que puede haberse olvidado Que es muy joven Yo debo decir Adelta a vos Que Fanny Realizó un trabajo notable Porque Hubo un primer proceso Donde había Un juez Entre comillas Que se limitaba A decir de vez en cuando Que conste en acta ¿Te acordás? Cómo me voy a olvidar Cómo me voy a olvidar De ese primer juicio Que parecía un zainete Un zainete A la distancia Yo digo Cómo es posible Que la gente Hubiera tolerado Un juez manejado Como un títere Por el gobernador Que era Ramón Sadi Sí, así Así fue Hablando de jueces Hablando de camaristas Hablando de la justicia Con los ojos destapados Para ver A quién le conviene Atender o no Contame de tu tercera presentación Empezá por la primera No, la cosa es así Entendí un 30 de agosto Pasado Me decía hace pocos días atrás Que lo que reflejaba Un colega tuyo Hugo Alconadamón Un genio Un genio muy importante Con un excelente libro Lo voy a tener en televisión En poco tiempo Ah, qué suerte Sí, sí Lo cierto es que Hugo Juntamente con un colega De él Habían rastreado Que el camarista De la sala 1 Sala muy afecta A los intereses gubernativos ¿Por ahí pasó El enriquecimiento ilícito? Por allí pasó Fundamentalmente La expulsión de Bonadio Ah Cuando tocaba los intereses De Baez y la presidenta Así es Ajá Que el doctor Freyler Integrante de esa sala Tenía en reparación Una casa Al lado de la quinta presidencial Un ranchito Un ranchito De 1.234 metros cuadrados ¿Cuánto? 1.234 metros cuadrados O sea, más o menos 10 departamentos De 130 metros cuadrados Ah, efectivamente Ajá Para que la gente se idea Se dé idea Un edificio de 10 departamentos Pero acostado Y en plena reconstrucción Porque aparentemente Era una casona muy importante Pero que Para lujo y comodidad Era administrar Digamos, alajarla Intensamente Ese domingo 30 de agosto Yo me di cuenta Que algunas cosas Que yo De el camarista Freyler Había recolectado Tenía que sumarse A esto que habían Descubierto Los periodistas Y entonces Y entonces Fue el lunes 31 De agosto Cuando Radicé Un pedido De investigación Sobre posible Enriquecimiento Ilícito Porque Yo había Descubierto Si me habían Ayudado a descubrir Para ser más honesto Que El doctor Freyler Tenía 5 o 6 Coches De colección Puede ser Que tuviera Un Porsche Con el que Corrió una carrera Hace poco Vos sabés Todo No, yo tengo Un hijo Que le gusta Los altos Un día Yo voy a ir A la radio Y entonces Desde la radio Te voy a llamar A tu casa Y entonces Vos vas a contestar Todo Vamos a hablar Al revés Efectivamente Con el Porsche 912 Que Ojo Solamente vale 75 mil dólares Cash Y propiamente Dichos Porque Son Espera que me siento Sí De ese solo Más allá de 4 o 5 Mercedes-Benz Muy antiguos Algunos Que también Por muy antiguos Se transforman En autos Llamados clásicos Claro De colección Y son Claro Autos de colección Y que tienen Un precio fabuloso Pues Por el Porsche Este año Parece ser Que el costo De la inscripción En cada carrera Es de solamente 30 mil pesos ¿No? Sabía que era muy caro Pero no es solo el costo Te quiero adelantar Vos tenés que llevar Un motorhome Con gente preparada Para cambiar Si las gomas Se pinchan Para tener repuestos Porque tengo Un sobrino Que corre carreras Y sé que el costo De cada carrera No es solo la inscripción Sino todo lo que va detrás Que buena Este añadido Que bueno Este añadido En la próxima presentación Que yo haga Si hay que hablar Con algún Corredor de carreras Para que te explique Bien cómo es este tema Pero estoy tratando Además de De colectar Todo eso Pero lo que acabas De decir En alta voz Es muy importante Porque hace también Al viaje Al costo Al viaje En avión Al hotel Y entonces En marzo Se anotó En el rally De la vendimia En Mendoza Y el domingo 30 de agosto Curiosamente Se anotó En el rally De la Sierra de Córdoba Rally de la montaña Creo que se llama Todo eso No en el No en el de Sierra Chica ¿No? No Qué lástima Y lo cierto es Fanny Mandel Aunque A raíz De Lo que se puede Lo que se pudo allí Detectar Yo pude ir acompañando Todos estos Todos estos elementos Y ayer Me ratifiqué De De las De las presentaciones Anteriores Y Juntamente con ello Hoy Y esto no puedo decir En alta voz Porque de pronto Lesionaría La intimidad De alguien Hoy Señale En una presentación Complementaria Donde Podría Haber Comprado El doctor Freyler El coche Porsche 912 Cuyo valor Insisto Es del orden De los 75 mil Dólares Estadounidenses Si lo decís Es porque lo sabes Perfectamente ¿Cómo? Que si vos estás Dando este valor Es porque lo sabes Perfectamente El valor Lo conozco Porque gente Experta Me ha ayudado En saberlo Pero Lo importante Sería Que el dato Bastante aproximado De donde lo compró En Capital Federal Calle Nombre de la empresa Etcétera Pudiera ser Convalidado Por El dueño Sí Perdón Por el dueño De la empresa Por el dueño De la empresa Claro Porque ahora El trámite es este Se tiene que dar vista Al fiscal Que le tocó Al fiscal Federico Delgado Que fue compañero De él En la fiscalía Y que me adelantó Ya En el tribunal Ayer Me lo encontré De casualidad Que se iba a excusar Porque Son dos personas Dos personalidades Totalmente distintas ¿No? Es decir Delgado Es un hombre Provo Correcto Serio Estudioso Etcétera Y no es El perfil Pero la gente Sabe Que durante Muchos años Compartimos La misma oficina Y entonces No solamente Hay que ser Sino Aparentar Ser Para que Entonces Yo no quede Ni haciéndole un favor Ni persiguiéndolo Y por eso Seguramente Se excusará Y tendremos Un nuevo fiscal Allí Espero Que no sea De justicia legítima Espero que no Te hago una pregunta Ricardo ¿Cuánto gana Un camarista? Mira Me dicen Dice Creo que fue Oclanino La Nación Que marcaron Que estaban Ya en el orden De 100 mil pesos Mensuales Es plata ¿No? Es plata Es plata Independientemente De que todo lo que No pagan impuestos ¿No? No pagan impuestos A las ganancias ¿Por qué no pagan impuestos A las ganancias? ¿Qué diferencia hay Entre un camarista Y yo Una simple ciudadana? En realidad Algún día Vamos a explicar Que La norma Constitucional De exención Del impuesto A las ganancias Viene de la época De Rosas Ah, mira vos Sí Cuando Rosas Perseguía También viene de la época De Rosas Cortar cabezas También También Efectivamente Cuando Rosas Perseguía A ciertos jueces Haciéndole bajar El salario Parece que Los constituyentes Del 53 Tuvieron en cuenta Aquella conducta Y impusieron eso Que a mi modo de ver Ha caído Totalmente En falta De vigencia En falta De lógica Actual Pero Perdóname Perdóname Eso de hacerle Bajar el salario A un juez Me suena algo Parecido hace poco Con un juez Que tiene 5 hijos A ver ¿Quién? Se me va Que hemos hecho Una marcha Todos Para defenderlo O no era juez Fiscal 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 No 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 Espérate Se me acaba De ir el nombre Es la edad Viste No A ver ¿Quién me ayuda Chicos? ¿No estarás pensando En el juez Cabral? No mi amor Un apellido más largo Hemos hecho una marcha Todos Para el que lo reponga Viudo Con 5 hijos Por favor Estuvo en mi programa Sí 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 Bueno Se nos fue a los dos No importa Se nos fue a los dos A ver quién Campagnoli Campagnoli Gracias Bravo Porque Gracias Bravo Ya llegarán a mi edad Y entonces ya no podrán No Pero entre todos Lo pudimos hacer Mirá que acá tengo gente joven O sea que Sí Por eso Claro Al fiscal Campagnoli No le bajaron el sueldo Sí O sea que estamos en la época de cosas Por los días Que estuvo suspendido Creo Que le restituyeron el importe Sí Sé que él se lo restituyeron Pero que la acción Existió Existió En función de Freyler El tema Ha sacudido a Comodoro Pi Porque quizá También haya que explicarle A tu inteligente audiencia Que el camarista Es un juez de segunda instancia Que es el que se ocupa De revisar Revocar O confirmar Lo que haya dicho el juez De primera instancia Freyler Freyler fue el que en febrero Ya votaba Que había que sacarlo De la cancha A Bonadio Respecto de Otesur Y los negocios Con Báez Etcétera Etcétera Y por cierto Que cuando Se produce La segunda votación En aquella oportunidad Freyler Quedó en minoría Pero en la segunda oportunidad Si a Dios Sacaron a Bonadio Justo en el momento En que se estaba haciendo El procedimiento En el sur argentino ¿No? Y en esa sala Yo creo recordar Creo no equivocarme Está desde hace bastante tiempo A estudio Un tema donde Yo lo tengo muy claro Pero alguna gente Cree que es importante Tenerlo allí En amansadora El famoso tema Papel prensa Ah Ah Qué interesante Qué interesante ¿No? ¿Vos se presentaste hoy O cuándo lo presentás? No, 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 no Espera Espérame un segundito No cortes Malala Vos te tenés que ir al teatro Tengo acá una invitada Que se tiene que ir al teatro Te despido Te despido Me comunico contigo Cuando tengamos los ganadores De las entradas del teatro Gracias por estar acá Malala Muchas gracias a vos Fanny Gracias La veía Pobre Malala Estaba haciendo señas Como el penado 14 Y yo decía Pasá por atrás Que tenemos la cámara Esperá Esperá Estamos sin cámara Malala Esto es para vos Para que disfrutes En nombre de Vos sabés que Martín Cabral Siempre me da café Para que regale a mis invitados Así que le estoy dando A Malala Su café Muchas gracias Me consta Por las veces Que yo he ido a la televisión Y he podido ver esas cosas ¿No? Así es Así es Lo hemos hecho acá en vivo Y en directo Para que todo el mundo vea Cómo es esto Terminame de contar entonces ¿Cuánto cuesta la casa? Mil doscientos y pico A mí me da como un millón de Doscientos y cuatro millones Los dos periodistas Alcón Adamón Y su compañero Que después originó Un editorial del diario La Nación Sobre el particular Después te lo voy a enviar Dale Mándamelo Ellos afirman En ese trabajo Del 30 de agosto Tener copia De la escritura Por la cual Habría comprado Esa Mansión De mil doscientos y cuatro metros cuadrados Al lado de la quinta presidencial Por Dos puntos O dos millones Ochocientos mil pesos De dólares Pesos ¿Cómo, cómo? Pesos Ah, pero se la compro yo Claro Pero ¿Me doy mi departamento? Las investigaciones Las investigaciones Que tus colegas hicieron Por la zona Lo llevó a afirmar Que estaba El inmueble En el orden Cuanto menos De 1.5 millones De dólares ¿Se entendió? Yo recién te iba a decir Un millón doscientos mil dólares Bueno Calculando Y en departamentos De ciento Veinte metros Inteligente tu cálculo Está por allí Entre un millón cuatro Un millón cinco Pero de dólares Ahora Si ellos Y teniendo en cuenta La seriedad del periodista Han dicho Tener la copia De la escritura A la vista Yo me pregunto ¿Cómo Se puede Zafar De todo esto Cuando hace Dos o tres años El doctor Freyler Señalaba En Su declaración Jurada Tener un patrimonio De ochocientos Y pico de mil De pesos ¿Cómo? En tres años Jesucristo Multiplicó Los panes Y los peces Sí Bueno Freyler Multiplicó Los pesos Sí Sí Entonces Una situación De un lujo Increíble De una cantidad De metros cuadrados Increíble Ah También Aparece En La presentación Mía Otros inmuebles Que Lotes Para ser más claro Porque si no Si uso la palabra Inmueble Puede darse la idea De que son casas No Tiene lotes De terreno En distintos lugares De la provincia De Buenos Aires Entonces ¿No hay un puesto De camarista Para mí? No No Además Sabiendo Todo el país Quien es Fanny Vandelbaum Si a Fanny Le ofrecieran Una cosa Innoble Fanny Diría que no Yo diría Igual que Moner Sanz Fulano De tal Me llamó Para decirme Tal cosa Ricardo Se me termina El tiempo Me da mucho gusto De haberte saludado Y bueno En cualquier momento Retomamos la conversación Porque Ya te digo Cidra Comodoro Pien Porque todos Están mirando Entre ellos Que puede ocurrir En esta sala primera Donde está El doctor Eduardo Federico Freyler Bueno Yo te cuento Ya lo debes saber vos Que el domingo Comienza el año 5.776 Para la colectividad Judía Es cierto Entonces yo me voy a despedir Diciendo Yanato Baume Tuca Y con una musiquita Que te va a hacer recordar El Waka Waka De Shakira Pero en realidad Está cantada en hebreo Te mando un beso Enorme Y nos vemos en cualquier momento Y ahí va mi musiquita A ver si sale A ver si sale Porque viste que yo Estos aparatejos Ahí está Chao Nos vemos la semana que viene Saludo a toda La gente que nos está mirando Que nos está escuchando Y feliz año nuevo Para toda la colectividad judía Que sea con mucha paz Para todo el mundo Saludo a toda Saludo a toda Saludo a toda Transmite Conexión abierta Conexión abierta